¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Experiencia y Formación en Educación Virtual, que desde el CREA, la Escuela de Educación, ICESI Virtual y la Dirección Académica, han diseñado una ruta para ayudar a los profesores en la transformación de esos procesos de enseñanza-aprendizaje a la modalidad remota con apoyo de las TIC. Este equipo ha ofrecido talleres para el conocimiento y aplicación de la ruta y está acompañando un número importante de profesores en esta transición. Se han habilitado y programado 90 salones virtuales a través de la plataforma Zoom para el trabajo sincrónico de profesores y estudiantes. Adicionalmente, algunos profesores están utilizando otros medios, como Team, WhatsApp y otros, para mantener contacto permanente con sus estudiantes. A través de la plataforma Moodle, la mayoría de los profesores están entregando los recursos de aprendizaje, lecturas y videos, entre otros, y presentando la guía de trabajo académico semanal a cada uno de sus cursos. Un número importante de profesores han estado actualizando sus cursos en esa plataforma. Los datos muestran un avance muy importante y significativo en prácticamente todos los cursos. Para acompañar a los estudiantes en la transición, los tres centros de apoyo, Canvas en Matemáticas, Leo en Lectura, Escritura y Oralidad y el EL Center en inglés, están funcionando virtualmente y atienden consultas permanentemente. La dirección académica, las decanaturas y los diferentes departamentos académicos están haciendo seguimiento al avance de todos los cursos que ofrece la universidad. El propósito es encontrar los problemas y los obstáculos que se están presentando para tratar de resolverlos de la mejor manera posible. Los informes de la primera semana, aunque señalan inconvenientes de varios tipos, en una diversidad de cursos muestran también un gran avance. Prácticamente todos los cursos empezaron a funcionar en la nueva modalidad y la participación de los estudiantes fue altísima, casi en todos ellos por encima del 90% y en muchos con participación total. Reconocemos todas las dificultades que enfrentan profesores y estudiantes, pero confiamos en que con el apoyo de todos vamos a ir superando muchas de ellas y cumpliendo todos los objetivos de aprendizaje de este semestre. ¡Feliz día! ¡Feliz día!